Evangelio de hoy, martes 19 de septiembre de 2023, primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato. Prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no hábido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido. No sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez. No dados al vino ni a negocios sucios, deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de los asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Nain, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios y Señor nuestro, Tan grande es tu amor que no dejas de compadecerte de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Porque decimos y no hacemos, Señor. Y ofrecemos, mas no cumplimos. Ven a iluminar nuestra oración, Señor, para que nos dé la gracia que nos hará crecer en el amor y en la fidelidad. Señor, queremos ser todo para ti. Y concédenos olvidarnos de nuestras preocupaciones para poder escucharte. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, así les hablo a los discípulos, expresando con la metáfora del sueño el punto de vista de Dios sobre la muerte física. Dios considera precisamente como un sueño del que se puede despertar. Jesús mostró un poder absoluto sobre esta muerte. Se ve cuando devuelve a la vida al joven hijo de la viuda de Naín y a la niña de 12 años. Precisamente de ella dijo, La niña no ha muerto. Está dormida. Provocando una burla de los presentes. Pero en verdad es precisamente así. La muerte del cuerpo es un sueño del que Dios nos puede despertar en cualquier momento. Este señorío sobre la muerte no impidió a Jesús experimentar una sincera compasión por el dolor de la separación al ver llorar a María y a Marta y a cuantos habían acudido a consolarlas. También Jesús se conmovió profundamente, se turbó y por último lloró. El corazón de Cristo es divino humano. En él Dios y hombre se encontraron perfectamente sin separación y sin confusión. Él es la imagen más aún de la encarnación de Dios que es amor, misericordia, ternura del Dios que es la vida. Dios sigue obrando milagros para que nosotros podamos ser felices en Él. Día tras día, ablanda los corazones de tantas personas, e inspira a tantos y grandes personajes a cambiar de actitud, a hacer un trato con el Señor para cambiar el corazón y la visión de vida, para que todos podamos ser felices. Es imposible que a Dios le guste vernos tristes porque nos ama, pero si lo estamos, ¿acaso será porque no le hemos permitido a Cristo entrar en nuestras vidas? Pidamos hoy esta gracia, amados hermanos. Por eso, dediquemos unos momentos en oración para escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy y dejarlo entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amado Señor, sabemos que como decía San Agustín, que las aflicciones y tribulaciones que a veces sufrimos nos sirven de advertencia y corrección y que si tuviéramos la fe de vida, no temeríamos a nada ni a nadie. Porque todo pasa para nuestro bien. Si sabemos poner todo en tus manos, Señor, y hoy es un mensaje poderoso que nos das porque vienen tiempos difíciles, se huele y se avecina que vienen pruebas para nosotros. Y hoy nos dejas entrever que debemos tener una fe fuerte y que no debemos temer a nada ni a nadie, que no nos dejemos arrastrar por las noticias, los noticieros, el miedo, que ya hemos pasado una pequeña prueba con la pandemia y que si no hemos aprendido nada, repetiremos la misma historia una y otra vez. Amado Señor, fortalece nuestra fe y nuestra confianza para poner todo lo que se avecina en tus manos. Tú conoces nuestras habilidades, Tú conoces nuestras necesidades de sentir consuelo y Tu presencia, Señor. Ven a nuestro corazón que quiere resucitar contigo para poder experimentar el amor Tuyo, Señor de Padre. A través de la oración, Señor, podemos sentir la mayor alegría que uno puede sentir. Y es una felicidad enorme para nosotros como creyentes vivir esa esperanza de algún día despertar de ese sueño que es la muerte para abrir los ojos hacia la verdadera vida. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por revelárnoslo a los más pobres, a los más humildes. Gracias por cada día darnos enseñanzas, por dejarnos ver que nada es imposible, Señor, si estamos de Tu mano. Gracias por aumentar nuestra fe cada día. Te pedimos, Señor, por tantas familias que pasan por momentos difíciles, por tantos jóvenes que están sometidos al vicio, que están perdidos de su mente hacia lo verdadero, hacia lo puro que eres Tú, Señor. Hoy nos dices a todos que nos levantemos, que Tú eres el único que puede hacerlo, sea de la muerte física y de la espiritual. Transformanos, Señor. Y si hoy estamos aquí muertos del alma, por favor, Señor, resucítanos, acércate a nosotros y danos vida. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.